Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Un amplio operativo que fue realizado en la noche de ayer por el Departamento de Investigaciones Criminales y la Policía Preventiva del Destacamento Verón Punta Cana, dando al traste con la delincuencia en cuanto a los motores robados. En el día de hoy, la DICRIM, en recuperación de vehículos, tratando de averiguar cuáles de estos vehículos han sido declarados como robados y cuáles no. Aquellos motores que no fueron robados, simplemente multados por falta de documentos, son enviados inmediatamente hacia la DGC. Los demás quedan detenidos, sus ocupantes, para fines de investigación. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo.